Estás escuchando La Tribuniverse por Sonora 104.5 FM en Facebook y YouTube en Somos La Tribu FM y en Canal 11, Tu TV. Bueno Chino, estás contento, tenés una semana completa de La Tribuniverse. Tal cual lo hemos pedido. Una semana completa y de verdad solo con personalidad. Quizá nos quedamos cortos, debemos haber empezado una semana antes. Dos semanas, querías. Miren, y de verdad que personalidades, buenos amigos que nos hemos reencontrado. Ayer nos reencontramos con Carmen Elena Figueroa que fue la anfitriona del concurso de Miss Universo cuando fue aquí en El Salvador en 1975 y la hermana, la bella hermana de estos señores, fue jurado de ese evento. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y no sé, solo me avisan si ya estamos en vivo en Canal 11, pues que esta es la radio que se ve. No estamos haciendo radio, pero estamos en YouTube, Chomix. Sí. Somos La Tribu FM, en Facebook, en vivo también. También, en todos lados. TikTok. Hasta en Blackberry estamos. Y, por supuesto, en la potencia del FM, del FM, del FM. ¡Uy! Del FM. Está politizando todo. Del FM, dije. La potencia del FM. Territorio liberado. De la frecuencia modulada de la radio a través de Sonora 104.5. Llegamos a todos los rincones del país en el radio, en el carro. Así que, y en la tribu.fm. Bueno, déjame, Lele. Por favor, no me van a quedar mal aquí con mis invitados. No, no, no. Vamos, entonces, gracias a... Gracias a Super Selectos. Hace ocho décadas todo se construyó en familia y por eso es que reciben a todas las familias salvadoreñas a las que buscan calidad, modernidad, ahorro y también frescura. Super Selectos. Esto es súper. Bueno, ok. Vamos a la presentación formal. No se preocupen si no pueden ver el video, si van manejando. Después queda ahí en YouTube y Facebook. Vamos. Vamos. Chomito, tu señal. Le estoy preparando tres, dos, uno. Vámonos. El tema del día en la tribu Universo. Uy, ahí con cortina elegante. Le damos la bienvenida hoy a dos buenos amigos que por este tema de Miss Universo nos hemos reencontrado aquí en la tribu. Les presento a Mauricio Arrieta. Bienvenido, Mauricio Arquitecto. Qué gusto verlo hoy aquí. Un placer, Pencho, estar aquí con ustedes como siempre. Gracias. Y su hermano menor, Valentín. Valentín Arrieta Galvez. Valentín, qué gusto. Bienvenido. Un placer de estar en una de las mejores radios del Salvador. Si Valentín lo dice, ya. Pues sí, sabe. Ah, de medios. Hombre, de medios. Él sabe. Él sabe. No, Valentín, qué gusto. De verdad que... Son años, son años de no vernos, Pencho. Sí. Y de verdad, se te escucha. Se te escucha y ahora se te ve. Y esa es una gran ventaja para un medio de comunicación. Gracias, Valentín. Miren, nos tiene reunido su hermana. Yo dije su bella hermana. Es que una belleza natural. Una hermana guapa. Le robó lo guapo. Bueno. Mal approach, ¿verdad, chino? Sí, sí. Empezamos mal. Empezamos mal. No, la verdad que Maribel Arrieta Galvez, su hermana, fue Miss El Salvador en 1955. Reconocidísima. Estudió en la Asunción, pero en Santana. En el Colegio de la Asunción de Santana. Ustedes son de Santana. Santana, ahí nació Valentín. Sí, entonces estudió en Santana, aquí en San Salvador, y después en Estados Unidos también en el Sacré-Cœur. Ah, sí, pero Maribel nació en Santana o en San Salvador? No, no, en San Salvador. Mi padre, mi padre era juez de paz, y le dieron el puesto en Santana, y estando en Santana, pues Maribel iba a la Asunción, y mi hermano Mauricio iba al colegio. ¿Al San Luis iba, no? ¿De los jesuitas o de qué? Yo estaba aquí los jesuitas de Interro, y el gordo. Pero el gordo es el que iba al Liceo San Luis, a Santana. ¿Cuál es el gordo? Ahí estábamos, así. Así estábamos. ¿El gordo era? Dos años. Dos años menor. Dos años menor. Que Mauricio. Sí. Ah, ok. Bueno, pero el tema es que Maribel fue primera finalista del certamen de Miss Universo que se celebró en California. O sea, primera finalista significa segundo lugar, pues, que es lo mismo. Es correcto. Y además fue mi simpatía, y la verdad que, pues, tuvo un reconocimiento, la llevaban a comparar, la llegaban, ya me puse nervioso, no, la comparaban con Maribel y Monroe. Con la Maribel y el certamen. Sí, es muy parecida. Ayer vi el, viendo el diario del mundo, aparece una foto en la portada de ella, la voy a mostrar, en la portada del mundo, y la verdad que, una mujer guapa y tenía un, un aire a Maribel y Monroe. Le decían que era parecida. ¿Y ella qué decía? Sí. Era la época, la forma de peinarse y todo, y las facciones que me parecían. Te quiero decir que el título que le da el diario del mundo, dice algo así sobre la verdadera reina del Salvador, algo así. Dice, dice el titular, aquí lo, aquí, dice, la eterna reina del Salvador. Me fascinó, me fascinó la, 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 lo que consideramos nosotros un gran halago de parte del medio. Porque la verdad que, imagínate para nosotros como familia, como nos afecta emocionalmente vivir estos momentos. Tener la seguridad que sus hijos en Europa están recibiendo comunicación de nosotros, de todo lo que está pasando acá. Ahora, y también ustedes eran unos hermanos orgullosos, bueno, Mauricio, usted estaba más grande, o sea, usted acompañaba a su hermana Maribel. Sí, sí, como él era dos años mayor que yo, yo era como un chaperón de ahí a esa época. Pero quería nada más enseñar esto. ¿En esta cámara? Sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está perfecto. Súben un poquito. Esta fotografía es de cuando ella ganó el título Miss América Latina y Caribe en Estados Unidos, en California, en 1953. Esto se conoce poco, pero sí fue un concurso internacional muy bueno, y ella pues tuvo el gran honor de ganarlo. Dos años antes de Miss Universo. Dos años antes de Miss Universo, sí, correcto, sí. Pero entonces usted era como chaperón, Mauricio. Pues, antes del concurso, pues sí andaba con ella, había que llegar a las fiestas, que yo iba a llevarla, que aprender a bailar con ella y con las amigas y cosas así por el estilo, ¿verdad? Sí. Y Valentín estaba más chiquito, estaba más chiquito. Yo te voy a decir que yo tenía, en la época del concurso, yo tenía ocho años, pero mi relación con ella comienza como cuando tenía más o menos cinco años. Yo era su roommate. Y le llevaban serenata a esa mujer que no se imaginaba. Yo con solo oír el requinto, tarantantarantarada. Ahí vienen otra vez. Sí, sí. Y me aprendí las canciones increíblemente. También, mi hermano me dice que yo era chaperón nombre, yo era el clavo de ella cuando salía con Enrique Álvarez Córdoba, que fue su gran amor y su gran novio. Pero entonces usted era el clavo. Ahí viene tu hermanito, porque era el chiquito. Yo sé a lo que se refiere. Mi mamá me mandaba con ellos y me llevaban a la piscina, al Deportivo, que ahora es la de niños chiquitas arriba, en el Club Deportivo, al Cerro de los Pabas, a una cuestión de quitación que nunca supe, pero anduvo a caballo. Yo era el clavo ideal. Entonces lo mandaban, Valentín. ¿Perdón? ¿Lo mandaban a que la acompañara? Ella me llevaba. Tal vez la primera vez le dijeron a mi mamá, pero ya después ella me llevaba cada vez. Estás escuchando La Tribuniverse por Sonora 104.5 FM, en Facebook y YouTube en Somos La Tribu FM, y en Canal 11, Tu TV. ¿Capacidad? Estamos de regreso ya. Ahí tenemos ya, si veo la toma de San Salvador desde el piso 12 de la Torre Futura, significa que ya estamos conectados otra vez a todas las plataformas. Ya, ya estamos. Ah, va, y estamos en Canal 11, ¿eh? Sí, ya le eché la cora, que así fue. Ya le eché la cora. Pero en televisión no salió el comentario de Valentín. No, 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 en televisión no salió. Miren, no, yo le... Que salga, hombre. El que dice que la cortaron de otra vez. Pero miren, yo no sé si se logro ver lo que yo estaba hablando, porque bueno, para los que recién se conectaron, estamos hoy conversando alrededor de Maribel Arrieta Galvez, Miss El Salvador, 1955, y fue el segundo lugar, o la primera finalista. Y están sus hermanos aquí, Valentín Arrieta Galvez y Mauricio Arrieta Galvez, que han traído sus recuerdos, sus recuerdos que tienen en su mente y los recuerdos también gráficos. Entonces, yo les estaba mostrando una foto de la simpatía, ¿eh? Y yo les estaba preguntando justamente cómo era ella, sociable, era... O era creidaza, porque es que dice, bueno, pues hay que decir, ¿cómo era? Porque una mujer guapa... Se la puede creer. Es que era muy extrovertida, esa es la palabra. Entonces, y como había estudiado cinco años en California, se había desarrollado en otro ambiente que era acá, y pues ella trabajó, estudió, compitió en ese concurso. Total, un montón de cosas que le hicieron hacerse más agradable. Agradable, extrovertida, entonces. Recibió clases de ballet. En fin. En quitación. Y yo creo que en esos años, y ustedes me corrigen, el prototipo de la belleza era ese. El de la mujer rubia, de ojos azules, bueno, ustedes... Y también, Valentín tiene los ojos como los... Sí, más o menos. Ella y yo, los demás hermanos nebles. No, para que quede claro. ¿Y de dónde viene eso? ¿De qué rama? ¿De los Arrieta o de los Galvez? ¿De los Arrieta, papá? Mi papá era un chelón de ojos verdes, que a los cincuenta y pico de años le pusieron azules. Yo siempre le dije que era Jario, dijo. Pero, pero, no sé, era... Pero el abuelo Galvez nos dio la nacionalidad española. Ah, importante. El papá de mamá. Ahí está, o sea, que teníamos... Pero, ¿de dónde venía la ascendencia de su papá? De los Arrieta. De Costa Rica. De Costa Rica y no sé si de Colombia. De Costa Rica y del País Vasco. Del País Vasco llegaron a Costa Rica y después a El Salvador. Sí. Miren esa foto. ¿Cuántos años habrá tenido ahí Maribel? Estamos en YouTube y Facebook y en Cándalo. Si pueden ver de lo que estamos ahora, no lo pueden ver. Esa foto es cuando estaba estudiando en Estados Unidos. En California. 15 años. Esos son los 15 años de ella. Una fotografía que guardamos con mucho cariño porque se comienza a ver que realmente tenía una imagen muy buena. Muy agradable. Pues sí, pero si la ves, parece gringa. Sí. Y estudiaba en Estados Unidos, hablaba inglés, imagínate. Pero dice que tenía ascendencia española. Y fue reina de los periodistas y reina de los militares. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, quiero llegar a lo de Miss Universo. O sea, ¿cómo fue? ¿Fue estresante para ella, para la familia? ¿Lo disfrutó? ¿Cómo fue elegida para Miss Universo? Ah, también. Porque era Miss Santana. Elegían las 14. Aquí había el concurso Miss El Salvador. Ajá. Participaron varias personas, algunas muy conocidas. Y era un concurso que se hacía por votación en periódico también. Y así fue, pues, como ella resultó ganadora del concurso en Miss El Salvador. Pero entonces había que comprar los periódicos y mandar los votos. Sí, y la gente compraba los periódicos y le llevaba el voto y esto y lo demás. O sea, que sí, se usó una organización por parte de las personas amigas de ella, que la anduvieron, pues... Vendiendo, consiguiendo los periódicos. Comprando los periódicos. Comprando los periódicos, pues sí. Eran fuertes. Era la mejor época de los periódicos. Ah, es cierto también. Y ustedes, ¿cómo vivieron? Digo, porque, bueno, no viajaron con ella cuando fue en Long Beach Miss Universo. No fueron al concurso, no lo llevaron. Eran muy chiquitos, pero... No, no, la que fue es mamá. Ajá. Porque, pues nosotros... Valentín estaba muy pequeño y yo estudiando tampoco nos podía dejar. Fue mamá y una amiga íntima de ella, Malila Sandoval de Santana. Una amiga de su edad, digamos. De su edad. Y los tres se fueron para Long Beach. ¿Cómo se iban enterando ustedes lo que pasaba el día a día? Porque no es como ahora que te mandan un WhatsApp. A través de la prensa recibía... El teletipo. El teletipo que llegaba a la prensa clásica. Sí, es que Pepe Dutris. Sí, cabal, Pepe Dutris. Compadre, compadre de mis papás. Era padre de don Mauricio. De Jaime. De Jaime, de Jaime, sí. Pepe Dutris, que era compadre de mis padres, él les daba las noticias que el teletipo les traía. Les adelanto quién era don Pepe Dutris. El papá de José Roberto Dutris, el actual presidente de la prensa clásica. Entonces, él les mandaba las noticias directo, digamos. Directo. A través de los teletipos. Así es que ahí les daba las noticias, lo que estaba pasando. ¿Y el concurso se televisó aquí en El Salvador? No, no había televisión todavía. Ah, estamos hablando de 1955. La televisión sale como en septiembre de 1956. ¿Qué es lo que se hizo? Por ahí comienza. O sea, que ni siquiera lo fue. Sí, me parece tal. Y un jefe mío me dijo que cuando salió la televisión y él ya era el que distribuía la televisión, dicen que habían 500 televisores en todo el Salvador. Imagínate la audiencia. 500 televisores cuando salió el... Y vendía televisión. Imagínate. Vaya, pero entonces no... La radio era fuerte. Pero ¿y lo pudieron escuchar por la radio el día, la noche del concurso? ¿Cómo hicieron ustedes? No, 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 no. Era solamente a teletipo que es el equipo aquel que venía como por escrito nada más. Sí, pero por radio no lo narraban por radio. Bueno, los radios tenían la información que recibían de los medios prensa y automáticamente lo decían. Es que quiero saber en qué momento se enteraron que llevó, o sea, que casi, que fue segundo lugar en el concurso. Pepe les dice a nuestros padres, miren, ya habían pasado las 15 finalistas primeras, ya las 5 finalistas que se subsiguieron, entonces les dice, Pepe, miren, si Maribel queda, yo paro la prensa y saco una extra. Una edición extra, sí. Con aquel ruido que había, ¡uh! Ah, ponían una sirena. Esto para ustedes, millennials, cuando había una extra, ponían la sirena, o sea, póngales decir, el extra, la edición impresa, extra, salía a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde ponían la sirena para que la gente se enterara que había un ejemplar. Una noticia de última hora. Y que ya había salido el ejemplar. Me parece tan increíble todo lo que cuentan, o sea, porque ahorita acaban de decir, no, si no había televisión, es como, ajá, no me imaginaba. Como una época en la que no había televisión. Como una época en la que no había. Sí, qué lindo. Y esa sirena, ¿se oía en buena parte de San Salvador? En el mero centro de San Salvador. Quiero decirte que la prensa acostumbraba a sacar la sirena a las 12 del mediodía, indicando el fin de la jornada matutina. Pero cuando la sacaba en cualquier otro horario, era una última noticia. Entonces le había prometido a don Pepe. Don Pepe que iba a sacar eso. Pero como quedó, pues, primera finalista, no hubo esa noticia. Pero él manejaba el periódico, las fotografías y todo, sacaba una cantidad de fotografías muy, muy buenas. Y, pues, vino después el recibimiento. Pero es que en el concurso. En el evento. En el evento hubo, siempre pasan esas cosas, Chino. Es que hubo rumores de que le robaron la corona. O sea, es decir. La sueca, la que ganó. Ahí hay varias interpretaciones al respecto. Cuénteme, Valentín. Mira, yo tuve la suerte de, como no me pude ir con ella cuando tenía 8 años. Mi papá me mandó a los 18 años. Yo que iría a Houston, pero me mandaron allá a Bruselas, Bélgica. Paréntesis, porque su hermana, Maribel, fue embajadora. Fue, agregada consular, fue consul. Fue diplomática, digamos. Fue diplomática. Ya no me van a contar qué pasó después, pero bueno, estoy volviendo. En Amberes, específicamente, que es un puerto fluvial. Bueno, pero entonces se fue. Pero cuando yo llegué, ya estaba casada con el varón Turet. O sea, era varonesa. Es que hay otro dato interesante. O sea, se casó con un varón. Usted con el Álvarez ya no pasó nada. No, ya no pasó nada. Pasó a ser parte de la realeza, ni más ni menos. O sea, se casó con un varón. Sí, un varón con B grande, aclaremos. Porque varones son B gordas, somos todos. Sí, varón con B grande. Bueno, pero entonces llegó ahí. ¿Qué pasó? Yo llegué y tenía 18 años y, obviamente, platicé mucho con ella. Lo que Mauricio había hecho toda su vida, yo no lo había podido hacer a una edad, hasta cierto punto, adulta. Sí, 18 años. Y yo, independientemente de lo que sea, yo le pregunté qué había pasado. ¿Y qué dijo? Entonces me dijo, mira, unos dicen que me quemé, otros dicen que tenía un barro. Pero, mira, sinceramente, la sueca era más bonita, creo. Pero, espéreme, es que dicen, yo he oído Chambres, pero aquí tenemos la fuente directa, que le pusieron como un tanning, que sería como bronceado. Sí, pero que le engañaron. Esa es la historia. Era más roja, roja. Ajá, pero entonces le dijeron ahí, digamos, los que querían que no ganara, dijeron, póngase esto para que se vea más bronceada. Entonces, o sea, la rey, la rey, la rey, la rey, la rey, la rey, la rey. Ajá, pero es cierto o no es cierto. La verdad, la verdad que ella dice que se asolió. Y cualquier, cualquier chele, y aquí hay uno presente, nos ponemos como que somos tomate cuando nos asolíamos. Pero no fue tanto eso el punto. Ella no insistió en eso, no insistió en el famoso barro que dicen que tenía que haber donde los sacaron. pero ella insistió en que la sueca era una mujerona, la sueca. Vale, le voy a mostrar aquí. La sueca en el medio. Aquí está, lo que está en el video, es la que está en medio, la sueca. Esa es la sueca. Ahí está. Y su hermana es la que está aquí, vea. Pero ahí está un poco bronceada, ¿es cierto o no, Maribel? Sí, pero no era para... No era para... Y los que están ahí son los dueños del concurso de esa época. De esa época. Sí, sí. Hoy también es dueño. Mi hermana se refirió a ella como una gran belleza, una belleza nórdica, típica. Pero entonces eso, pero no le prestó atención a todo eso, Maribel. Lo que sí me contó es que se siguió mandando cartas con ella y que cada año prácticamente venían cartas de ella con fotografía con un hijo. Al año siguiente venía con otro hijo. La sueca. La sueca. Total que le metieron como tres hijos rapidísimo. Gilevi Rombín. La belleza, la belleza. Gilevi Rombín. Bueno, pero entonces, segundo lugar, el recibimiento, Mauricio. Sí. ¿Cómo fue eso? Viene, había un candidato del PSN, que era el partido que mandaba entonces, hicieron un recibimiento en Ilopango, que se le hará el aeropuerto, y de ahí una cantidad de gente que llegó a verla en el desfile con una gran carroza y llena de flores y ahí en medio, pues, y toda la gente saludándola y dándole, pues, su cariño, digámosle, por haber quedado tan bien en el concurso. Y eso, pues, yo no la pude ver porque no hubo tiempo hasta que llegó a la casa. Ah, porque, o sea, de la gran cantidad de gente que fue. Pues sí, tanta gente que había. No lo esperábamos. Miren esta foto, qué belleza de foto esta. De Maribel Arrieta. Y estoy viendo la foto con el varón. Este es el varón, el de la... Sí, correcto. En la boda. ¿A dónde se casaron? En 1961, Genuva, porque nuestro tío, Benjamín. ¿Quién crees que estaba ahí? Benjamín. Ah, o sea que Mauricio sí fue a la boda. Ah, sí. Y a Valentín tampoco lograste. Te dejaron afuera de todo. Es que yo estudiaba en Suiza, en ese tiempo, arquitectura. Entonces, en el 61, nos juntamos donde el tío, con los preparativos de la boda, y ahí se celebró la boda en Genuva. El tío era el hermano mayor. Terreno neutral. Pero, Valentín, ¿cómo es posible que no haya ido a la boda? Estaba como en segundo curso. ¿Benjamín el Mayor? Sí, estaba chiquito. Bueno, no lo llevaron, no lo llevaron. Benjamín el Mayor es el que después se casó con Margarita Moranguilora, que tenían el Castillo Venturoso, aquí en San Salvador. Miren esta foto, que aquí tiene unos tesoros de fotos, y son las fotos oficiales. Este es el álbum oficial, sí. Ah, espérenme, déjenme. Este se lo daban a cada una de las candidatas. De las concursantes. Y usted se quedó con él. Es que platicamos con Valentín y con Jaime. Tampoco le dieron algo. Platicamos, platicamos con ellos. Hay varios comentarios. Espérate, pero este es un documento histórico, porque es el álbum que les daban a todas las mises. Mira, aquí lo tengo en mis manos. En cada concurso de los dos, ahorita en el concurso se los van a dar, pero digital. Platicamos, platicamos con él, Valentín y Jaime, de que todas las cosas de Margarita, incluso los trofeos, los trofeos que se ven en esta foto aquí, el de Miss Amistad. Aquí lo pueden mostrar, súbanlo un poquito para que se vean. ¿A quién está? Sí, el de Miss Amistad y el de Primera Finalista. Quedamos con la fotografía y todo lo que le ha sido va a dar yo. La foto usted, ¿y esos trofeos que nos tienen? Y trofeos también. Valentín hiciera otro. Sí, a Valentín no le dieron nada. Eso de que quedamos me suena a un montón de gente, pero mi hermano menor y yo somos respetuosos de él. Porque él es el mayor. No, pero es un buen custodio de todos estos documentos. ¿Y esos trofeos los tiene en su casa? Pues los iba a traer, pero así en mi casa los tengo, pero como son así grandes y todos pesados, los dejé en una bolsa y dije, bueno, no los vamos a llevar. O sea, es que ustedes están autorizados por los hermanos menores. Por ejemplo, pero miren la portada, digamos, la primera página de este libro que les daban tiene todos los créditos de los fotógrafos que hicieron todas estas sesiones y de verdad que esta es una joya. No, es una joya. Aléjeme el café, porque si voto el café sobre esto, sí la voy a regalar. Ahí está todo. Miren qué bonitos los zapatos. Miren los zapatos. Hasta los zapatos. Es que la elegancia. Ayer hablábamos con Carmen Elena que decíamos que también es que hay algo, no sé, el tema de la elegancia, lo ser chic. Y algo bien importante, Pencho, la belleza natural de esta época de todas las concursantes que no andaban con tantos superfluos, bojadas y cosas. Era bastante natural. Cosas adicionales. Miren esta foto. Estoy fascinado con este álbum. Miren esta foto. Ahí después ven el YouTube. Fotogénica. Era muy fotogénica y muy risueña. Se reía muy bonito, muy agradable. Miren, y les decían cuñados a cada rato. A Mauricio, a Mauricio, a Mauricio. ¿Perdón? ¿Cuñado le decían? Sí, cuñado. A cada rato. Cuando estábamos en el gimnasio nacional jugando, incluso Marivelo. Así me decían Marivelo y cuñado. A mí me decían Marivelito. En el esternado de San José. Bueno, después nos van a contar qué pasó, cómo conoció al varón, qué sucedió, incluso con el tema del cine en los Estados Unidos, cuando regresemos porque los invitamos a desayunar. Pero yo creo que no me pongan a mí nada de comida cerca porque no quiero estropear todos estos documentos que trae Mauricio. Ahí dije, ahí está. Ahí está. Me lo dejo en una memoria. Ahí no tiene chomito. No están. Todos esos no están. Ah, miren eso. Lo que está hace es el acercamiento a su vida. Ah, vaya. Desde que nace, se desarrolla concurso, Europa, y enfermera, pintora, en fin, porque hay unos cuadros de ella. Ah, también pintada. Pero la parte del concurso que se lleva, ustedes se han dado cuenta que se lleva en varias etapas, porque acá están un traje de baño, traje de típico, que hoy los trajes típicos. Imagínense, mi hermana iba con un traje de cortadora de café, ese era el traje típico, y ahora van con unas máscaras, unas cosas fenomenales. Miren, ahorita que estamos moviendo las cosas, présteme la portada de la revista Live, y si no, vamos al corte después de la revista Live. Ahí, aquí está, mira. O sea, portada de... Baronesa. Aquí ya como baronesa. Miren esta portada. Ya estaba calzada. Tome una foto con esta portada. Miren, aquí. Tome una foto, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Esta era una revista. Y la revista original, la tengo en la casa. Ah, también. Valentín. Y Valentín, ¿qué tiene? Discúlpenme. La original la tengo yo, él mandó a conseguir una copia argentina. Ah. Solo para aclararla. Bueno, esta es la Tribu Universe. Por favor. De Argentina se consiguió. Ahí la consiguió, él consiguió en Argentina, pero la original la tengo yo. Esta es la Tribu Universe. Maribel y Maribelito están aquí en la tribu. Vamos a la pausa, ya regresamos. Mauricio Arrieta y Valentín Arrieta Galvez, hoy en la tribu. Vamos a desayunar de la pampa. Sí, vamos a la pausa. Tenemos diferentes opciones, tú estás en la francesa, pancakes, también plato de frutas, un omelette de claras, un huevito con lo rojo. Ustedes deciden, ahí vienen los desayunos para que puedan elegir. Sí, son de la pampa. Muy amable. Que es lo que quisieran. Y a las 9.29 les recuerdo que también ustedes pueden tomarse un juguito del Valle Guayaba, si necesitan ese impulso para poder enfrentar su día. Exprimanles ahora su rutina con el huevo del Valle Guayaba. Mira, ahí les trae el desayuno al chino. No, qué alegría. Gracias, muy amable. No, para que escojan qué es lo que quieren. Sí, 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 sí. Vamos a la pausa. Gracias a la pampa por estos desayunos que sirven en la tribu. Y mire, ese café que estás tomando, Valentín, es de Coffee Cup. Si quieres refill de Coffee Cup aquí, de Choto. Se le enfrió, pero te lo... Aquí viene más Coffee Cup también en la tribu. Ya regresamos. La tribu Universo, de lunes 13 al viernes 17 de noviembre, en la tribu FM. Aquí estamos con todos los poderes. De regreso en la tribu Universo. Miren, si ustedes quieren venir al programa y si quieren alojar en el Hotel de La Para, ahí está el Hilton, San Salvador. Valentín, ¿no mandaron la cortesía del hotel para que pudiera haber venido caminando del Hotel Hilton para acá? No, pero qué agradable el sistema de tráfico que está puesto. Muy buenos semanas. No, es que sabe que ahora nuestro hotel vecino es Hilton, San Salvador. Y hay un... Hilton, hay una pasarela, claro. Hay una pasarela. Tienen nuevas y grandes experiencias. Te esperan, espacios que te esperan para ser disfrutados centímetro a centímetro aquí a la par de la Torre Futura. Hilton, San Salvador, que patrocina este espacio. También queremos agradecer la presencia de Mauricio y Valentín Arrieta hoy, hermanos de Maribel. Arrieta, fíjate, estamos recordando a su hermana. Quisiéramos hacer un homenaje grande y todo, pero es lo que queremos hacer con la presencia y cariño. Imagínate la emoción de nosotros, que representamos a toda la familia Arrieta. Y a la Arrieta Turet también. Claro. Ah, no, pues sí. Estamos emocionadísimos. Miren, quiero... Ahí está. Ya lo veo en cámara porque se incorpora a esta mesa una gran persona y además es una gran personalidad. Tenemos que decir, es un artista, es un reconocido diseñador creativo y además apasionado con el tema de los concursos de belleza. Y Premio Nacional de Cultura, desde el 2014. Rosemar Rivas está hoy aquí en la tribu. Gracias. Un aplauso para la ruta. Bienvenido, Rosemar. Bravo, gracias. Gracias, Carmen. Puro niño en dulcería, Rosemar. Viendo todos los álbumes, las fotos de Maribel. Totalmente, me parece que estamos frente a un tesoro maravilloso a nivel histórico, varias perspectivas dentro de la industria de lo que es la belleza, ¿verdad? La cosmética, la historia del vestuario, el canon de belleza, cómo ha evolucionado también el empoderamiento de la mujer. Todo eso define estos archivos que los hermanos Arrieta tienen para mostrarnos este día. Sí, así que qué gusto que hayas aceptado estar también esta vez, porque tiene detalles actuales también. Una visión de otro lado de la moneda, digamos, del concurso, la historia, que es lo que estamos hablando hoy, pero también de lo actual. Pero antes de eso, Rosemar, yo solo quiero conocer dos pasajes de la vida de Maribel Arrieta. Lo del cine. Lo del cine, que me parece interesante. Por ahí está, ahí está, mira. Rosemar, ahí está. Muéstralo en la cámara que tenés tú ahí enfrente, aquí, aquí, no, aquí, esta es tu cámara. Ah, esto, ok. Ahí está, miren, ese es el cartel de la película. El afiche. El afiche, se llama Nos veremos en el cielo. Valentín, ¿qué fue? ¿Cómo sucedió esto del cine? Mira, ella definitivamente, si no me equivoco, le ofrecieron los estudios universal, le ofrecieron, inmediatamente terminó el concurso, una prueba que creo que asistió. Con un casting, digamos. Pero este Ramón Armez God, que era un cantante y un artistazo en esa época del 55 en México, se la convenció, se la convenció para llevarla a México y hacer la película. Él, como protagonista y obviamente cantante, ¿cuál canción quiere que él cantó? La gloria eres tú. Increíble, era su canción de arranque. Y Ana Berta Lepe, que había sido primera finalista de México. Acuérdate que estamos hablando del cuarto concurso de Miss Universo, en el que estaba Maribel. Este es el número 72. Entonces, Ana Berta Lepe, en años anteriores, había sido primera finalista de México. Y aquí, con toda sinceridad, ya vas a ver cuando te envíe la película. Ah, me la voy a mandar. Te la voy a pasar. El chumito, listo ahí con los quemadores de... Te vas a dar cuenta de cómo se la pasa llevando en medio de los peces. Maribel Ana Berta. La supera. La Ana Berta ya era artista de telenovelas. Ya era artista. Y con todo respeto, te digo, fue la llevo. Vaya, pues sí. Ah, miren, ahí están escenas de la película. Al principio, ella se ve en la película un poco así, todavía no muy metida en eso. Un poco tímida. Al final, pero que... Artista, se hizo artista en la película. ¿Pero por qué no siguió así, brevemente? Bueno, mira, ella me contó de que todos los grandes directores de cine llegaban y le decían, mira, yo te puedo ayudar para que subas, pero ya sabes lo que me vas a dar. Entonces, entonces dijo ella, no. Qué horrible. No, no, no. Y como mamá estaba con ella. Ajá, su mamá. Y la Malila también andaba con ella, su amiga. Entonces, mejor se regresó después de que terminó la película y le dijo, yo no quiero ver nada, nada con lo del cine. Ya, ahí me quedo. Pero ayer contó Carmen Helena Figueroa algo parecido, que ella como que le asustó un poco. Sí, no, no fue tan específica, pero sí dijo que hubo algo que le asustó y que prefirió salirse de ese mundo. Aunque no hay que generalizar, pero pasan esas cosas. El ambiente es lo que no le gustó, todo eso. Es filmar, cine. Hermen Goode, que era muy agradable. Sí. Que le cantó, que le cantó Hermen Goode varias canciones y todo. Era muy agradable. A Andrés Soler también, que salía allí. Estaba ahí, Rodolfo Holanda. En fin. Bueno, pero no siguió por eso. Y de ahí lo último, como que conoce al varón y se hace ya de la realeza. Antes de eso, terminando con la película, yo en lo personal, muy personal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin ofender a mi hermano ni a nadie de la familia. Sí, no queremos plegar. Yo creo que mi hermana seguía enamorada de Kiki Álvarez y quería regresar a San Luis. Así pienso yo. Ay, eso me encanta. Y entonces, pero, ¿y usted era mejor cuñado Álvarez? ¿Perdón? Era mejor cuñado. Ah, mire, ya no es tan vivo. ¿Y los hijos tuvo hijos, Maribel? Este es el Álvaro que está enterrado en la cripta del catedral. No, 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 pero digo, ¿su hermana tuvo hijos? Sí. ¿Y dónde está? Después de casada se tuvo hijos, sí. Sí. Pero cuando estuvo aquí en El Salvador, trabajó en una empresa, la NICA, con Mauricio Castro Aragón. ¿Esa era la línea aérea? Era línea aérea, sí, sí. Sí, pero le dice mamá un día, mira hija, ¿por qué no vamos a visitar al presidente Osorio? Que yo lo conozco muy bien, dijo mamá, porque ella había hecho la campaña durante la, para la preparación política de Osorio. Sí, conocía muy bien. Se fueron a casa presidencial, hay una foto que está el presidente Osorio, Maribel, mamá y Maribel. ¿Chiquito era el presidente Osorio? Sí. ¿Chiquito? Sí, sí, sí. Pero tenía muy culto, había estudiado en Torino y había levantado al país porque en ese tiempo había bastante dinero y crearon unas oficinas para hacer proyectos de desarrollo en todo El Salvador. O sea que entonces le dice Maribel, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en Europa? Opa, ay presidente, mándeme entonces le dice. Mira, bueno. Y el presidente. Ahí está, mira. Guau. Y el presidente la mandó. A Belén. A Belén, a Amberes, al consulado de Canciller. Ahí estaba, ahí me estaba viendo la foto, pero es que todo le lucía. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo cuando estaba viendo la foto yo lo pensé también, pero es que todo se ve bien, todo se ve preciosa. Desde 156 hasta el 63. Y dice la foto que está compartiendo Chomix. Ahí está, sí. Una bella diplomática. Mira, ya para entrar, bueno, una historia apasionante. Mira, Rosenberg, te quiero, quiero que analices esto y lo mostres. Ok. Esto es un brochure que hizo para una marca, Scarlett, no sé, ¿de qué era Scarlett? Después de que ella terminó, el consulado de la diplomática, se dedicó a hacer modelajes. Es la misma. Ella es, en diferentes pasas, diferentes lugares. Mira, mostralo. Ahí vamos a mostrar, este es como un brochure. Poneme, ahí está, mira. Este es un brochure de Scarlett, que me imagino marca de ropa. Dale para abrirlo ahí, por favor, Rosenberg. Abre el bucle, ahí está, miren, miren los diferentes, un poco al centro de la cámara. No, al otro lado, al otro lado. Dale. No, para el otro lado. Ok. No, el otro lado es el otro lado. Allá. Más, más. A tu derecha, Rosenberg. Ah, ahí está. Ahí está. Miren esas diferentes facetas de modelaje. De modelaje. De modelaje. Pero, bueno. Si esto ya es principio, finales de los... 60. Sí, en 60. Es la transición de los 60. ¿Verdad? A los 60. Pero lo mágico de lo camaleónico, ¿verdad? De ella. Lo increíble de lo camaleónico dentro de su belleza, su postura. Venía escuchando precisamente cuando los hermanos hablaban de que era muy extrovertida. Eso es un punto a favor muy importante. O sea, que un concurso de belleza no puedes... Déjame mostrar la de atrás que me parece fabulosa. Miren, esto es... Otro look. Moda, o sea, esto es fotografía de moda editorial, ¿verdad? Que es buenísima para la época. Es súper de vanguardia. Bájala, bájala para que vean el moño. Muy vanguardista para la época, ¿verdad? Porque esto... Supongo que Scarlett ha de haber sido una venta de ropa de catálogo, ¿verdad? Creo que hay datos en el siluoso. Ajá, cuando se empieza a, pues, masificar de alguna manera la industria de la confección, ¿verdad? Porque mira, ahí tienes para qué tallas y para qué tipo de, bueno, qué tipo de size de acuerdo a las tallas. Es buenísimo. Miren, yo de verdad estoy fascinado con esta plática. Ya le vamos a compartir algunas fotos. Qué linda. Esa foto hasta tiene un autógrafo, una dedicatoria. Sí, dice... Me encanta. Aquí está esta foto que es... Resalta sus ojos. Sí, además, sí. Pintada de modelo, pintada de modelo en forma especial, ¿sí? Mira, aprovechando que está Rosenberg aquí, si, bueno, si nos regresamos a este concurso, al 2023, ¿qué cosas ves que han cambiado? ¿Qué cosas ves también que siguen siendo esenciales o parte de la esencia de mi universo? Yo creo que, bueno, es una pregunta súper amplia, pero podemos, digamos, ir dando tópicos de acuerdo, vayamos hablando. Pero sí creo que lo que el Miss Universe no ha dejado de subrayar es precisamente el empoderamiento, el tratar desde 1952, tratar de ir desarrollando, pues, el empoderamiento y la diferenciación de la mujer, ¿verdad? Creo de que eso... y de la energía femenina. Creo que eso es uno de los aspectos muy importantes y que con los años se ha venido, pues, maximizando tópicos que tienen que ver con conceptos de el profesionalismo, la mujer en la industria, la mujer en las artes, la mujer como agente de cambio, la mujer como voz líder. Entonces, yo pienso de que esa parte no ha cambiado. Realmente, creo, estoy consciente de que cuando crean un concurso de belleza, en sí, el concepto de belleza nada más es la catapulta para mostrar el ingenio, las capacidades intelectuales y la experticia de la mujer ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Pero esa esencia que estás diciendo, ¿se mantiene? Se mantiene, se mantiene. Ayer hablábamos con Carmen Elena Figueroa y decía, y ahora también Mauricio Valentín, algo han dicho que era la belleza natural, lo decían. Entonces, yo no sé eso, ¿cómo lo podemos entender? Sí, es muy sutil, es muy agudo, es muy amplio el concepto de la belleza. Recuerda que la belleza se viene transformando y hablando del concurso, específicamente son 72 ediciones. Entonces, te puedes imaginar de que aunque vivamos resaltando de que la belleza, la naturaleza de la belleza, es muy importante concebir que la naturaleza de la belleza se va transformando porque a veces las bellezas son, tienen que ver con desarrollo, por ejemplo, étnico. Digamos, los conceptos de algunos años han sido étnicos y ha sido la inclusión de diferentes etnias dentro del mismo concurso. También, por ejemplo, otro que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver hoy en día, por ejemplo, con todas estas directrices de una vida alternativa dentro del concurso también, que es un tema un poco polémico, pero que va ad hoc a los cambios del universo, ¿verdad? Aunque en el caso de Maribel, si vemos la foto esta que tengo aquí, bueno, yo me quedé con la foto, déjenme una de las orillas. Así de las originales. ¿Qué las hizo? ¿Si las tenía todas ellas? No, acá están todas. Pero busca en el catálogo de mis universos, que me parece que son preciosas, la del libro verde. Entonces, siguiendo con este punto, ves, o sea, nunca se ha coronado a una mujer en un concurso de belleza solo por ser bella. El ser bella dentro de un concurso de belleza es un atributo principal, pero no es lo que basta para ganar, ¿verdad? Entonces, y además es una competencia, ¿verdad? No es un retiro espiritual, o sea, no es un aquelarre, no, ¿verdad? Es una competencia en la cual cada mujer del globo terráqueo viene y define cuáles son sus capacidades que terminan de hacerla más bella. Miren, estoy viendo una foto aquí, ya le doy la palabra, es que estoy viendo una de Coca-Cola. Sí, lo imagínate desde cuándo, pues sí. Y no es casualidad, o sea, no nos patrocina, pero podría. ¿Verdad, Valentín? Y mira el traje de Volcaneña, divino, el que está al lado, que fue, sí, el traje típico que el National Costume, que ya vamos a hablar de eso, que viene para el día jueves en El Salvador. Ya nos vas a contar, es que Rosenberg tiene detalles. Además, fíjate, ahorita en etiqueta te hemos puesto diseñador, diseñador de espectáculos. Ese también es parte de tus diseñadores de espectáculos. Bueno, sí, sí, esa es mi especialidad. Bueno, mira, Valentín. Sí, yo quería agregar a lo que bien dice... Rosenberg. Rosenberg. Que definitivamente se trata de belleza y cultura, por las famosas preguntas que hacen al final. Pero han habido excepciones. Yo he visto ganar venezolanas, sudamericanas, que son las que entiendo yo que más han ganado. Creo que ocho de las venezolanas, nueve de las americanas, por ahí van. Más mis universos han ganado. He visto ganar venezolanas que han contestado mal. Es obvio la respuesta. Entonces, ganó. Yo no quiero meter mano en eso, más que decir, ganó por su belleza. Tal vez por su simpatía. Pero por su cultura, obviamente, por la respuesta que dio en ese momento, no. Y no solamente con ella, sino que ha pasado con otras mises de otro país. Pero sí estoy de acuerdo con Rosenberg con que eso tiene que cambiar. Las cosas están cambiando. Vemos los cambios difíciles que se están dando. Digo difíciles para aquellos mayores de 50 años y de 70, como mi hermano y yo. Que estamos acostumbrados a una evaluación. Y solo termino con esto. Cuando yo llego a Canal 12, en 1996, Miss El Salvador se escogía por el señor Edi González. Ustedes se acordarán, tres candidatas. Ya estaban escogidas. Y en un salón del Camino Real, la finalista, primera finalista, segunda finalista. Y la ganadora, Miss El Salvador. Entonces, Canal 2 tenía que dar fe que se había hecho un evento y todo. Entonces, le dije yo a mi jefe. ¿Canal 2? Canal 2 tenía que dar fe de que se había hecho el evento. Entonces, ya iban con el dedo puesto. Ustedes no, le dije yo. Junior, tenemos que hacer el evento correctamente. 14 candidatas, una por cada departamento. Sin entrar en tantos detalles si viven allá o no viven allá. La verdad. Ya eso era más complicado. Solo un paréntesis. Como aquí estamos tan agradablemente chambrados, tenemos que cerrar la transmisión de Canal 11. Pero nos quedamos en YouTube, en Facebook y en Sonora. Los que nos ven en Canal 11, después busquen en YouTube porque esta plática va a seguir. Muchas gracias, Canal 11. Pero entonces, no importa si la de cabaña de verdad era de Sonora. No, no, no importaba para nada, para nada. Lo que sí, verdad, se trató de dar un orden. Pero había una cosa entre la productora, que era Canal 2, y el organizador del evento, Eddie González. Ah, era un pleito. Me encanta que se estén tapando la caja de Pandora. Es que Eddie González, sinceramente, y se los digo de todo corazón, creo que él falló, no le voy a decir si poquito o bastante o mucho, ¿verdad? En la escogencia de las mismas. ¿Por qué? Porque las familias empezaron a preocuparse de la forma en que eran escogidas y cómo Eddie manejaba la preparación en su mismo oficina. Tenía un jacuzzi, tenía un traje de baño y tenía un área donde caminaban. Tranquiles enseñaba, pero era un poco, un poco feo, un poco feo. Nosotros tuvimos problemas con él. Él se terminó yendo para Canal 12 y me acuerdo que el mero, mero, el hijo del mero jefe, el actual jefe, me dijo, decíle a Eddie que si se va para Canal 12 no regresa a TCS. Y se lo dije, y se fue. Y de ahí TCS agarró la onda de hacer un solo evento donde la primera, la ganadora iba a mis universos y la segunda iba, la primera finalista a mis mundos. Y esa fue una etapa que se llamó Nuestra Belleza, El Salvador. Y yo les voy a ser sincero, era difícil, era difícil porque lo que queríamos transmitir en el evento no estaba bien hecho. Se trajo al Puma, me acuerdo, a José Luis Rodríguez. ¿Le traen a cómo se llama? De juez. A John Legend. El pelo le llegaba hasta la mitad de la espalda al Puma. Se trató, yo personalmente fui a hablar con Rubén Roche que trabajaba, antes de ser ministro, por supuesto, de turismo, que trabajaba con... ¿En Jevesa? En Jevesa. Sí. Y conseguí un carro para la primera ganadora. Yo traté, yo traté, yo traté de hacer lo imposible por el evento. Y no fue un año, no fueron dos, fueron doce años que me fajé. ¿Para qué fueron? Hasta que de repente me di cuenta, pues, que los mismos clientes compraban, ya no había interés por lo otro. Pero el evento que se transmitía en Canal 2, como se va a transmitir este sábado, tenía audiencia. A propósito, el de este sábado está súper bien vendido el evento. Ah, está bien vendido. Súper bien vendido. Fabuloso. Como en los viejos tiempos. Ustedes saben que hay un cliente bien importante en todos los medios. No vamos a mencionar que es el gobierno, porque no... Pero es el cliente más importante de la mayor parte de los medios, el que diría que no, pues, que me disculpe. Yo le digo que no. Pero lo que les quiero decir es que está súper bien vendido. O sea, como en los viejos tiempos. Y desde un mes antes del evento se están pasando unos micros que determinan, que hablan sobre la historia del mismo universo. Aquí también. Sí. Aquí también estamos pasando... ¿A usted lo estamos pasando? No, 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 ¿te estamos pasando? ¿Qué chino? La tribu Universo. Ah, qué viste. ¿A qué arte es el área? Es bueno verlo, porque la verdad es que se ha hecho una gran bulla, independientemente de que la señora quebró o no quebró, independientemente de todo eso. Aquí en El Salvador han tomado en serio todo. Si yo me alegro que la esté tomando en serio, que son los 800 metros de la zona rosa van a quitar los cables, no me importa. Son los 800 metros que se van a ver bien bonitos. A proposito. Mire, qué lindo ha quedado de adentro la arena. La arena. Adolfo. Ahí él fuimos a conocerla. Fabuloso. Y el centro. No, sí, yo quisiera sumar a esto que me parece muy interesante que aquí el hermano Arrieta con gran determinación y gran expertise habla sobre este periodo que quizás muchas de nuestras generaciones no vivimos. Pero yo, digamos, en mis 20 años de profesión y que he estado al tanto de esto, puedo decir de que durante este tiempo, no digo que no hayan habido luces en las que las administraciones pasadas de la dirección del concurso de Miss Universo El Salvador, que después se convierte también en nuestra belleza, etcétera, etcétera, no ha tenido como pues el valor de hacer cosas diferentes y cosas buenas. Pero realmente, si nos ponemos a ver otras escuelas misiólogas a nivel del globo terráqueo, hay países de que realmente durante toda la vida se han tomado en serio este concurso porque realmente es una catapulta internacional única e inigualable. Ahora podríamos decir que después de un gran periodo de orfandad para el Miss Universo El Salvador, es primera vez que se hacen las cosas como deben de hacerse de una alta categoría y con una responsabilidad que va más allá de un simple concurso de belleza, sino de que de una catapulta de transformación completa en perspectivas que tienen que ver con la industria en general, entretenimiento, belleza, cultura, turismo, etcétera. O sea, que quiere decir que esto va a ser un rompeaguas, un parteaguas, para darle una... Sí, es que el carácter histórico, y ahora venía, mientras venía hacia acá, venía planteándome esta idea que quisiera compartir. O sea, el aspecto histórico no es que solamente volvamos a ser nuevamente anfitriones. O sea, el aspecto histórico va más allá todavía de ser anfitriones. Porque si somos anfitriones es porque estamos preparados para tomar ese reto con responsabilidad. Porque no es fácil, compañeros de la tribu. O sea, un evento de esta categoría requiere de un gran montón de aspectos de logística que, vuelvo y digo, no basta solo la belleza, ¿verdad? No basta solo la belleza. Pero ayer nos dimos cuenta un poco, ¿verdad, Chino? O sea, de la organización. Es fabuloso. Sí, ¿no? Es de amplio espectro. Y eso es lo que nos tenemos que sentir orgullosos, aparte que somos anfitriones, que además simboliza una gran fiesta. Es una gran fiesta, en realidad, aunque tú no te dediques a la industria de la belleza puramente, todos los seres humanos estamos involucrados en el entretenimiento y la belleza. Así de que esto viene a ser un parte de agua de esta situación. ¿Levantó la mano, por favor, Valentín? Yo lo que me he dado cuenta, y estoy de acuerdo, se están haciendo las cosas muy bien, se están haciendo cosas muy bien. Lo que se está mostrando y se está siguiendo es algo no lo mismo de siempre, sino que con ciertas diferentes noticias. Pero vivimos en una época, queridos amigos, a donde esto manda. Lo digital, el teléfono. Y hacen pedazos a una como embelecen a otra. Y entonces creo que eso es parte también de la vida que tenemos ahorita, como los que están a favor de ir a verlo, están en contra, de Ucrania. Es la misma cosa. Las redes sociales son terribles. Y las mises, todas ellas, sonrientes, participan en las redes sociales. Bueno, la hondureña tiene no sé cuántos seguidores y todo, y a la hora de oírla hablar o no, yo la contrataría para que presente noticias en un noticier. Pues ahí era conocido. Es presentadora de televisión, creo que tiene su programa. Eso su clemente, señor. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Para no aburrirlos. No, 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 no se aburren, no. Bueno, tengo la impresión, y ya se lo dije a mi hermano, que primero va a ganar una América latinoamericana. Ah, sí. Y segundo, posiblemente una centroamericana. Espérate. Así lo tengo yo en mi corazón. Espérate, párame, ya vamos al reporte de las noticias, Graciela, pero es que párenme eso, que yo quiero, mira, sonríe, Rosemann, porque yo creo que... Está de acuerdo, Raúl. Mira, es que yo creo que ya se maneja... Ya hay listas. No, pero listas porque no sé si los misolos o quiénes. Sí, los misólogos, los blogs que se encargan de esto, y no es de una manera caprichosa, ¿no? Realmente son investigaciones que van más allá. Por eso te digo, cada institución que maneja en cada país, el Miss Universe de cada país, se dedica a hacer grandes trabajos previos antes de este momento final. O sea, esta es la carrera final, pero previamente se hace. Y estas connotaciones, digamos, de quién va a entrar a los top no se hacen desde esta semana. Claro, ojo, vienen ciertas insinuaciones de top desde hace un año, desde que son seleccionadas cada una de las candidatas. Pero esta semana es crucial, porque aquí es donde ya en los siguientes minutos hablaremos de términos como el dark horse, o también el buquelatazo, que significa de saber que pueden haber cambios repentinos. ¿Cuál dijiste? ¿El buquelazo? No. ¿El buquelatazo? Ah, buquelatazo. ¿Pero tiene que ver con buqueles? No, es que, por favor. Es el batacazo. Ah, el batacazo. El batacazo porque tiene que ver con candidatas que no eran las favoritas principalmente durante o el periodo de un año, pero que luego pueden mostrar un cambio radical, ya sea o por fortunio o por estrategia de cada casa de Miss Universo de cada país. Mira, qué interesante. Pero tenía razón de estar de acuerdo, yo no sé si nos vas a hacer un spoiler aquí de las que están ahorita entre los misólogos, pero dijo una latina, una latina, dijo. No, y cada latina y posiblemente centroamericana, así lo digo. Imposiblemente. Eso fuera el sueño, ¿verdad? Yo creo que eso fuera... No, pero qué información tenés, Rosenberg, de lo que... No te ibas a las noticias antes. Ah, vamos a las noticias después, por favor, se me sacó. Adelante, Gacielo. Mire, le ayudó Rosenberg. Y más cafecito. Ya ves, ya ves. Cafecito, por favor, voy a ir yo al café, ya vengo, vamos. Vamos, pausa. Este es un informativo de Hechos Radio. Cuatro miembros de estructuras criminales recibieron condenas de hasta 43 años de cárcel por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, según lo informó la Fiscalía General de la República. Entre ellos se encuentra una persona identificada como Mauricio Cruz, quien fue condenado a 43 años de prisión por participar en el asesinato de una madre y su hija en 2012. Mientras tanto, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la Defensoría del Consumidor realizarán una verificación de precios y calidad del combustible en diferentes estaciones de servicio. Las autoridades indican que se están ejecutando 6.000 inspecciones a nivel nacional. Noticias Internacionales El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, mantendrán una reunión bilateral el viernes en San Francisco, en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El encuentro servirá para que ambos líderes discutan los esfuerzos en curso para fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones. Deportes en Hechos Radio La audiencia de Barcelona envió a juicio al exfutbolista Dani Alves por el supuesto delito de agresión sexual acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca en Barcelona el pasado mes de diciembre, aunque por el momento aún no existe fecha exacta para su celebración. La información del clima en Hechos Radio Para la tarde se prevé el desarrollo de lluvias sobre Chalatenango, Usulután y San Vicente. Tome nota. Este es el monitoreo del tráfico en Hechos Radio. A las 10 con 13 minutos hay tráfico pesado en Alameda Manuel Enrique Araujo. Los vehículos transitan a 9 kilómetros por hora. Este fue un resumen informativo de Hechos Radio por Sonora FM 104.5. Miren, aquí, aquí, si quieren, mira, tráete las mimosas. Lo que pasa es que los estereotipos han estado más tocados a la belleza y a las curvilíneas. Han lastimado también al género femenino. Miren, estamos al aire. Estamos al aire. Bravo, me encanta. Mejor no digas nada. Estaba buenísima la plática fuera del aire. Miren, yo quiero agradecer a Fudem que nos hace ver mejor las cosas. Es que en Fudem nos cuidan los ojos. Los ojitos. Sí, y saben que hay un paquete buenísimo. Aros, lente, el líquido para limpiarlos. La franela y el estuche a $24.99. Pero eso para que te pongas a la moda, es el Fudem Kit, que está en la tribu también. Miren, Mauricio, Valentín, yo les quiero agradecer que hayan estado hoy aquí con nosotros. Miren, vamos a hacer una colección de estas imágenes tan lindas que nos han traído hoy de Maribel Arrieta. Gracias por la buena onda de venir a conversar, a contar esas historias, a hacernos ver que ustedes guardan un recuerdo tan especial de Maribel, de su hermana, Valentín. Creo que, como decía hoy, Valentín, muy orgulloso del titular que le puso el diario El Mundo a la foto. No sé si lo viste, Rosenberg. Sí, ayer lo vi. Espérate que este es el de ahora. No, ese es el de ahora. El de ayer me pareció maravilloso. No, este, en el de ayer. Maribel Arrieta, la eterna reina del Salvador. Me gustó. Sí, no, la verdad que es un homenaje bonito. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes, hablando de nuestra querida hermana, a quien realmente hemos querido mucho todos. La hemos apreciado, no solamente por su belleza. La hemos apreciado por su forma de vida, por diplomática, por artista, por presentadora del Salvador en toda Europa. Y también por pintora, cosa que se conoce poco de ella, porque realmente tiene un cuadro premiado en Monte Carlo en 1983. O sea que eso es lo que se conoce poco de ella. La última, ¿a qué edad falleció? ¿Cómo falleció su hermana? ¿Perdón? ¿Cómo falleció? Ella falleció en 1989, el 30 de agosto. Sí, 55 años. Joven. Muy joven. Muy joven comparado con los 87 que tengo yo. Mauricio, 87 años tiene. 87 años. Sí, así es. Y ahí estamos, seguimos pues la vida, pero la seguimos queriendo, porque sentimos que está viva, sobre todo hoy con el concurso y esto y lo demás, sentimos que ella realmente aquí está. Así es. Mauricio, gracias. De verdad. Valentín, agradecido. Felicidades. Yo lo voy a dejar con esta foto porque me encanta y así le hacemos un homenaje a Maribel Arrieta. Miren esa foto, los que están en la transmisión de YouTube. Ahí está. Así queremos recordar a Maribel, así como está ahí. Gracias por compartir. Habrá podcast de esta plática. Gracias, Valentín. Es una joya. Gracias, Mauricio. Terminamos el segmento y de ahí viene el listado de Rosenberg cuando volvamos. Vamos, vamos a todos. Gracias. Habrá podcast al mediodía de toda esta plática. Ya regresamos enseguida. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, también recuerden que en Les Arts Culinaire ustedes pueden saborear la diferencia y devorar el éxito a través de sus diplomados superiores y forma parte de la comunidad gastronómica más exclusiva. Adquirí ahora tu membresía Priority Black y disfruta de beneficios, descuentos y mucho más. Felicítalo en Les Arts Culinaire. Regresamos con más. La Tribune FM, siempre en frecuencia. Aquí en Sonora 104.5 FM. La Tribune FM. El cielo iluminado, la familia reunida con alegría, unas fiestas maravillosas y el descanso perfecto te esperan con Capri. Disfruta un sueño de Navidad con Capri, quienes durante 70 años te han brindado la perfección en la tecnología.